Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Pairo Olarte, en este su canal, con toda la información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisión en nuestro programa Info Mechita, y también los premios de la América de Cali que a ustedes tanto les gustan. Si quieren ganar, suscríbanse de una vez al canal, activen la campanita, YouTube les va a avisar cuando hay un sorteo en vivo, ingresan al mismo, contestan una preguntita y ganan. Así ganó César, sin duda, el domingo pasado la camiseta negra de la tienda Pasión Americana, y seguiremos entregando premios. Nos pueden ayudar de una vez con un like, me gusta, me gusta, me gusta en el video, compartiendo el video, compartiendo el canal, y siguiendo nuestras redes sociales. Otra salida más en América, sí señores. Otro jugador que se va a préstamo, y bueno, se va cedido a otro equipo de fútbol colombiano, para que tenga más minutos, para que pueda acumular también experiencia, para que de una u otra forma se pueda mostrar, y regresar al equipo un poquito más cuajado, ¿ya? Eso es importante, y América ha apuntado en este semestre, sobre todo, poderle salida a varios de sus jugadores, ¿ya? Y jugadores de las canteras, y digamos que se había decidido, en América, darle un mayor protagonismo a los jugadores de las canteras, aquí vemos a varios de ellos, pero por el tema de cupos, por los jugadores que han llegado, todos no podían ser tenidos en cuenta por el equipo profesional. Entonces, buscaron, acomodo para ellos, en otros lugares. Yo, si me pregunto un poquito, es, ¿por qué si se había vendido tanto ese tema, y se habló tanto con Guimaraes, de que no había oportunidad para los canteranos? ¿Por qué primero el profesor Luca González no los está utilizando casi? Ya vemos que ante las necesidades centrales, no tuvo en cuenta ante Nacional a Michael Valencia, tampoco a Joiner Asprilla, y el domingo pasado tampoco tuvo a Joiner Asprilla contra Pasto, y sigue utilizando jugadores que no son de la posición. Eso llama mucho la atención, además que con sus declaraciones, que dio después en la rueda de prensa, después del partido ante Pasto, pues dejó entrever claramente, muchachos, que en la cantera, según lo que ve el profesor Lucas González, hay más futuro que presente. Y con este tipo de decisiones, esto ya se había hablado que Christian Berrego iba a salir, pero igual hoy que se confirma, pues uno queda claro en el tema. Parece que no hay tanto como pensábamos en la cantera, porque ese es el mensaje que está mandando el cuerpo técnico, y también el equipo con la salida de estos jugadores. Muchos de ellos han salido, vimos cómo salía Kevin Angulo, el jugador que también es delantero, que venía de Nacional, y que conocía a Lucas González, y que, pues, eran uno de los jugadores que supuestamente tenía más, digamos que expectativas, ya, expectativas. Y Aurelio Domínguez, y miren ustedes, lo conocía a Lucas, todo esto, y se terminó yendo también. Uno se queda, pues, bastante preocupado con eso, porque el mismo Lucas le dio la salida. Todas estas salidas se dan por Lucas González, en el sentido de que él aprueba que los jugadores salgan, ya. Y ahora, viene otra salida más, que es este jugador que vemos acá, Cristian Berrío. Yo les había hablado a ustedes de Cristian Berrío, un jugador que inclusive estaba con el grupo principal, 19 años, nacido en Ginebra Valle, defensa central izquierdo, ¿cierto? Futbolista de buena técnica, fuerte en el juego aéreo, porque tiene una muy buena estatura, 1.95, y también con muy buen carácter, según se ha podido conocer, ya. Y siempre, las mejores referencias. Ahí queda uno más en duda de por qué se terminan yendo. Él había comenzado pretemporada con el plantel del profesor Lucas González, ¿cierto? Y ahora va para Fortaleza, en la segunda división del fútbol profesional colombiano. Ni siquiera ha debutado como profesional, este era su primer acercamiento al primer equipo, pero buscará tener minutos en el cuadro de la capital, ¿ya? Han sido una lista de jugadores grandes los que América ha ido sacando a préstamo, muchachos. Varios, varios jugadores, inclusive aquí hay varios en la foto, ¿ok? Y la mayoría de cantera. En varios casos, inclusive, hay opciones de compra, ¿ya? O sea que si los equipos donde están los quieren comprar, se pueden hacer con ellos. Quiere decir que en América tampoco es que apuesten mucho a ellos, en ellos a futuro. Y digamos que los que no sea así, pues regresarán para continuar con su carrera. Cristian Berrigo, como yo les decía, 19 años para Fortaleza. Aurelio Domínguez, el extremo del que les hablaba, 19 años. Orso Marzo, que estuvo con Lucas, inclusive lo conocía de Nacional, pero lo mandó para allá. Kevin Angulo, central de 21 años, que me parece muy buen central para Orso Marzo también. Yalisto Martínez, lateral, 22 años, ustedes saben que es izquierdo. Lo vimos jugar en varios partidos profesionales. Orso Marzo. Carlos Cortés Barreiro, delantero de 21 años, que está con Cortuloá. Brian Medina, otro central que nos habían dicho que era muy bueno. 21 años con Huila. Didier Pino, que sí no es de la cantera. Él está con Pasto, lo vimos el domingo pasado. Joider Micolta, que está con Selección Colombia, que fue llamado a microciclo, al igual que Felipe Mosquera, en el Cucuta Deportivo. Ustedes saben que llamaron a Felipe, a Joider. Y Eber Moreno, lateral de 21 años en Deportivo Pereira. Y nosotros necesitamos un lateral derecho. Pedro Bravo, que está en el Mafra de Portugal, con 18 años. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿qué ocurre con la cantera de la América? Quiero leer sus comentarios. ¿Por qué se está dando esto? ¿Será que no es tan buena como nosotros creíamos? ¿O como nos habían dicho? Leeré todos sus comentarios. Si les ha gustado el video, regálenos un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, para hinchas de la América de Cali. Twitter, arroba LaMechita11 y arroba Jairo Olartes. Recuerden, muchachos, todos, todo lo que quieran, de la América, del fútbol internacional, en la tienda Pasión Americana, 311-823-3376. Escríbanle o llamen a Sandrita, 311-823-3376. Le dicen que lo vieron acá y tendrán grandes sorpresas. No siendo más, también está el Instagram, LaMechita1939, para que nos sigan ahí. Un abrazo, cuídense y hasta pronto.